Vengo a ti, la verdad, solo en ti encuentro paz. Yo sin ti no puedo estar, solo tú me guiarás. Mi Señor, te necesito, quédate conmigo. Mi defensor, mi salvación, Dios te necesito. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Y donde estás, hay libertad. Santidad, es Cristo en mí. Y donde estás, hay libertad. Santidad, es Cristo en mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo. Mi defensor, mi salvación, Dios te necesito. Enseñame a llegar a ti, cuando haya tentación. Señor, que cuando caiga, caiga en ti. Cristo es todo para mí. Que cuando caiga, caiga en ti. Cristo es todo para mí. Mi Señor, te necesito. Quédate conmigo. Mi defensor, mi salvación, Dios te necesito. Mi defensor, mi salvación, Dios te necesito.